Y bueno, se acerca ya el 4 de julio, que es una celebración en donde muchísima gente se prepara para la carnita asada, ¿verdad? Y esto puede de repente ser peligroso porque también se suscitan muchas quemaduras. Hay que estar preparados y para eso hoy nos acompaña el doctor Abel Ramos, director de Exer West Hills Clinic. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, hay que platicar un poco de las asadas y los peligros asociados con los barbecues, ¿no? Así es. Denos algunos consejos para prevenir quemaduras. Bueno, lo más importante es que tenemos que saber que cocinando en la parrilla o en el asado es muy diferente que cocinando en la cocina, ¿no? Las temperaturas son mucho más elevadas y es fuego directamente. Tenemos que tener precaución, usar guantes, tenerle respeto a las flamas y bueno, tener agua enseguida de nosotros en caso de una emergencia. Definitivamente. No importa qué tan experimentado se sienta alguien, ¿verdad? Hay que tomar las precauciones seriamente. Ahora, ¿qué se puede hacer en caso de una quemadura y cuándo una quemadura realmente necesita que vayamos al hospital? Sí, claro. Lo más importante cuando alguien tiene una quemadura es ponerle agua o algo helado, bajar la temperatura claramente. Tenemos varios grados de quemaduras, ¿no? Primera, segunda y tercero grado. La mayoría de los casos, primero grados, ¿no? Cuando se siente un poquito rojo, se siente un poquito de dolor. Eso, la mayoría de los casos se puede tratar en casa, ¿no? Con cremas, con alumaditas, aplicar agua helada. Pero casos de segundo grado, tercero grado, la mayoría de los casos hay que, bueno, seguir en el cuarto de emergencia o cuarto de urgencias, ¿no? Definitivamente hay que tener muchísimo cuidado. ¿Quiénes corren más peligro, usted cree, a la hora de, pues, enfrentar quemaduras cuando se hacen asados al aire libre? Sí, bueno, lo más importante es saber que, bueno, tenemos que tener cuidado con los niños, ¿no? Que claramente su piel es súper más delicada. Pero como le explico, a los adultos también, a muchos no tenemos experiencia haciendo el barbecue o la asada. Y, bueno, todos creo que tenemos que tener precaución. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Abel Ramos, director de Exit West Hills Clinic, por esos consejitos. Y vamos a tener un asado muy seguro, por favor. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias.